¿Qué es la función lineal? Contamos, Jesús Alberto Miranda Calle, áreas técnicas, el área de matemática, está dirigido a los alumnos del primer grado A, nuestro nivel es el sexto nivel 6, la fecha 15 de septiembre, y tenemos la que les habla es el licenciado José Ticuato Anama, nuestro coordinador de ciencias, el magistrado Atilo Tuesta Rojas, el subdirector, el profesor Valeriano Raúl Rojas, y nuestro director, el profesor José Nelson Colunche, el que. Eso viene a ser la parte de nuestras autoridades educativas, de nuestra laboriosa institución, áreas técnicas, Jesús Alberto Miranda Calle. Así mismo, el propósito de esta actividad es que en esta actividad vamos a tabular y graficar una función lineal. Ya no se olviden, vamos a tabular y graficar una función lineal. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos aquí el tema que es función lineal. Tenemos acá nuestro tema, que es función lineal. Y asimismo, la competencia que estaremos desarrollando en esta actividad es Resuelvo problemas de regularidad, que tenemos acá. Acá está nuestra competencia. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Y cuál es la capacidad que estaremos trabajando? Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Aquí está nuestra estrategia, donde nos dice que vamos a usar estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Muy bien, muy bien. Y el desempeño que estaremos en esta actividad es que todos vamos a usar, nos dice acá, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a usar para interpretar enunciados. Bien claro nos dice acá, que vamos a interpretar enunciados o textos o fuentes de información usando el lenguaje matemático y gráficos. ¿Y cuál es el producto que estaremos recogiendo el día, en esta semana, 24? El producto que estaremos recogiendo es tabula y grafica una función lineal. O sea, ustedes, al término de esta actividad, me tienen que estar enviando su producto, que les voy a indicar más adelante, y va a consistir en tabular y graficar una función lineal. Y para esto, yo les voy a explicar, y juntamente conmigo, lo van a desarrollar el siguiente ejercicio. Presten muchísima atención. Ya, presten mucha atención para comenzar a trabajar. Entonces, si bien es cierto que nuestro tema es, nuestra actividad de hoy día es función lineal, es función lineal, acá está nuestro tema, función lineal. ¿Qué nos dice que es una función lineal? Una función lineal, nos dice, una, acá está, una función lineal, o de primer grado, va a ser, si su regla de correspondencia, va a ser lineal, una función lineal, si su regla de correspondencia, si su regla de correspondencia, es de la forma, acá tenemos la forma, si es de la forma, y es igual a x más b, donde a nos dice, donde a y b, donde a y b son números reales, donde a y b son números reales. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, voy a repetir, nos dice que una función, es lineal o de primer grado, si su regla, si su regla de correspondencia, es igual a x más b, donde a, b, son números reales, y que se necesita para, para graficar esta función lineal, aquí nos dice, que para graficar una función lineal, una función lineal, que debemos hacer, basta conocer dos puntos de hecho, basta conocer dos puntos de hecho, imagínense, acá está, para que sea, para poder graficar, necesariamente tenemos que conocer, dos puntos, y aquí tenemos algunos ejemplos, de una función lineal, f de x, que, también es representado, que también a esta f de x, lo podemos decir, y, y, es igual, a 5, x, menos, 9, ambos casos, son válidos, entonces acá, cuando nos dicen, f de x, f de x, es igual, a 5x, menos 9, ambos son iguales, esto, si estamos hablando de esto, estamos hablando también de esto, ¿por qué? porque justamente, justamente tenemos acá nosotros, que para que sea función lineal, tiene que ser de esta forma, y aquí está, aquí está, a, es 5, el x, está acá, y b, es 9, eso es una función lineal, ojo, que hay que tener en cuenta, que f, no siempre va a estar f, puede ser la letra g, la h, m, cualquier letra del abecedario, cualquier letra del abecedario, a excepción, de los 3 primeros, y los 3 últimos, ¿ya? cualquier letra del abecedario, a excepción, de los 3 primeros, y los 3 últimos, ¿ya? entonces, eso viene a ser, una función lineal, nos dice que una función lineal, es lineal, o de primer grado, si su regla de correspondencia, es igual, a y, donde ax, más b, donde a y b, son números reales, ¿qué más nos dice? que para graficar una función lineal, basta conocer dos puntos de ella, a ver, vamos a verla, en la práctica ya, vamos a verla en la práctica, acá tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo, en el ejemplo nos dice, tabular y graficar, la siguiente función lineal, muy bien, aquí está, nos dice, tabular, y graficar, la siguiente función lineal, entonces aquí, estimados jóvenes, quiero que, por favor, me presten, muchísima atención, este ejercicio, lo voy a desarrollar, pausadamente, conjuntamente, con ustedes, y, luego, me van a, presentar, los ejercicios, que les estaré, dejando, entonces, tabular y graficar, la siguiente función lineal, donde nos dice, que f de x, es igual a 3x, más 2, muy bien, muy bien, hemos dicho también, jóvenes, que, esta f de x, puede ser reemplazada, ¿por qué? muy bien, por la, letra, por la letra, y, y, por eso, entonces, si ustedes podrán observar, ya, tenemos acá, tenemos acá, lo siguiente, acá está la resolución, donde y es igual a 3x, más 2, entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que tabular, y para tabular, nos ubicamos, en el plano cartesiano, nos ubicamos, en el plano cartesiano, todos ya, conocemos, que es el plano cartesiano, y justamente, la, en la semana, en la semana 22, habíamos utilizado también, este plano cartesiano, para, graficar, diferentes, figuras geométricas, para encontrar los puntos, de diferentes figuras geométricas, hemos dibujado, hay un triángulo, un cuadrante, un pentágono, un hexágono, y un octágono, entonces, los vértices, eran los puntos, entonces, ahora, ya no vamos a ver eso, ya, sino, simplemente, vamos a encontrar, los puntos de una recta, entonces, aquí, por eso nos dice, función lineal, por eso nos dice, función lineal, entonces, vamos a trabajar acá, tabulando, x, y, x, es el eje de las abscesas, y, el eje de las ordenadas, entonces, acá decimos, menos 2, ese menos 2, que tenemos acá, este menos 2, que tenemos, vamos a reemplazar, estimados jóvenes, ¿dónde? en la ecuación, este 2, vamos a reemplazar acá, esta es la ecuación, esta es la ecuación, 3x más 2, esta x, que tenemos acá, ¿no? esta x, prácticamente, en vez de poner x acá, vamos a anotar, negativo 2, ¿ya? vamos a anotar, negativo 2, una vez reemplazado, el valor de x, en la ecuación, en este caso, en la función, en la función, y luego, comenzamos a operar, entonces, aquí te dice, lo siguiente, ¿cuánto vale x? según nuestra tabulación, muy bien, x vale, negativo, 2, negativo 2, ahí está, entonces, tenemos acá, menos 2, está acá, ahí está el menos 12, ya, muy bien, una vez entendido eso, hacemos lo siguiente, ahora sí, multiplicamos, cuando multiplicamos, números enteros, con números reales, primero, tenemos que multiplicar el signo, entonces, antes del 3, está el signo positivo, más, por menos, menos, más por menos, menos, vamos a ponerle, con otra color, para que ustedes, entiendan, más por menos, es menos, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, muy bien, entonces, menos 6, más 2, cuánto es, muy bien, negativo, negativo, 4, negativo, 4, entonces, ya tenemos el primer punto, ya, ya tenemos el primer punto, entonces, el primer punto, anotamos en nuestra, en nuestro cuadrito, donde estamos tabulando, va a ser, negativo, 4, negativo, 4, entonces, cuando, x vale negativo 2, y, vale negativo 4, ya, y, vale negativo 4, ahora, vamos a ver, cuando, x vale negativo 1, cuando, x vale negativo 1, y, de la misma forma, hacemos, primero, se multiplican los signos, más por menos, la menos, 3 por 1, 3, muy bien, entonces, signos diferentes, se restan, y se anota, el signo, del mayor valor, absoluto, negativo 3, más 2, es negativo, 1, negativo 1, ahí está, y ese negativo 1, anotamos, en nuestro cuadrito, donde, estamos, tabulando, entonces, negativo, 1, ahí está, ahora, vamos a reemplazar, el valor de x, en la ecuación, cuando, x toma, el valor de 0, cuando, x toma, el valor de 0, y cuando, x toma, el valor de 0, ojo, hay que tener cuidado, acá, el 0, no tiene signo, es neutral, y si ustedes, observan acá, se observan, en nuestra, en nuestro plano cartesiano, aquí está el 0, no tiene signo, ojo, no tiene signo, el 0, entonces, 3, por 0, ¿cuánto es? Muy bien, 3, por 0, 0, y vamos a sumar, 0, más 2, es igual a, a 2, es igual a 2, y entonces, anotamos ya, en nuestro cuadrito, de la tabulación, cuando, x vale 0, y, e vale, y, e vale 2, y, por último, vamos a hacer, cuando, x vale 1, cuando, x vale 1, positivo, ¿cuánto valdrá bien? 3, por 1, es 3, 3, por 1, 3, y, 3 más 2, es, 5, muy bien, 5, ahí está, anotamos acá, 5, y, y ya hemos tabulado, ya, ya hemos tabulado, ya, ahí tenemos los valores, tanto de, cuando hemos, cuando x vale, cuando x vale, menos 2, y, y vale, negativo 4, cuando x vale, menos 1, y vale, negativo 1, cuando x vale 0, y vale, 2, cuando x vale, 1, y vale, 5, esto es la forma, como debemos encontrar, los pares ordenados, para poder graficar, una función lineal, ya, no se olviden, primero, primer paso es, tabular, para poder graficar, y poder encontrar, primero podemos, para poder encontrar, una función lineal, primero, vamos a tabular, y luego, vamos a graficar, nuestra recta, entonces, para graficar, ya nuestra recta, para graficar, nuestra recta, ¿qué hacemos? estos puntos, que es, cuando x vale, menos 2, y vale, entonces, vamos a buscar acá, esto es, x, la recta, en el plano parcial, el eje, el eje, horizontal, es, x, y vertical, es, y, no se olviden, eso, eso, ustedes, ya, desde, segundo grado, de primaria, que estuvieron, hasta sexto grado, han visto siempre, el plano cartesiano, y hoy en día, ya, cuando están, estamos ya en primer grado, también estamos recordando, pero aquí, así o sí, debemos de, graficar, una función, bien, entonces, cuando x vale, menos 2, acá está, x vale, menos 2, no se olviden eso, x vale, menos 2, acá está, ¿cuánto vale, y? menos 4, menos 4, y menos 4, se encuentra acá, entonces, bajamos directamente, hacia abajo, hacia acá, ahí está, nuestro punto, menos 2, coma, menos 4, menos 2, coma, menos 4, ahí está, aquí, aquí está nuestro punto, eso es nuestro, nuestro, el primer punto, de nuestra, función lineal, de nuestra recta, que vamos a hacer, este es el punto, y para que se observe mejor, acá está, esto, esto, luego, una vez ya, asignado el primer punto, menos 2, coma 4, vamos, al, el siguiente, menos 1, coma, menos 1, y, observamos aquí, y observamos aquí, que, está acá, menos 1, menos 1, para x, y menos 1, para y, y aquí está el punto, menos 1, coma, menos 1, en esta intersección, ya, en esa intersección, entonces, ¿cómo sale ese punto? Ese punto sale, de acá, ese punto sale, de acá, ahí está, luego, luego tenemos, luego tenemos, 0, coma, 2, cuando x, vale 0, y e, vale 2, cuando x, vale 0, y e, vale 2, acá está, 0, para x, o sea, quiere decir, que x, no va a subir, ¿cuánto vale y? y vale 0, acá está, ahí está, x vale 0, y vale 2, y tenemos, el tercer punto, que es, 1,5, cuando x, vale 1, cuando x, vale 1, cuando x vale 1, ahí está, x vale, y vale 5, y vale 5, y vale 5, ahí está, entonces, ya tenemos, ya, los 4 puntos, tabulados, y los 4 puntos, también ya, identificados, en nuestro plano cartesial, una vez que ya hemos hecho eso, hemos anotado los puntos, en nuestro plano cartesial, según la tabulación que tenemos, ¿qué nos dice una función lineal? para poder graficar, mínimo 2 puntos, mínimo 2 puntos, no hay que olvidar, no hay que olvidar, que, una recta, tiene una infinidad de puntos, ya, una recta, tiene una infinidad de puntos, entonces, ahora sí, vamos a graficar, vamos a unir, vamos a unir, estos puntos, mediante una recta, y tenemos acá, entonces, vamos a unir, ahí está, esa es nuestra recta, entonces, entonces, nuestra función, lineal, entonces, nuestra función lineal, va a estar dado, nuestra función lineal, ahí está, nuestra función lineal, va a estar dado, por, donde nos dice, que y, es igual, a 3x, más, 2, 3x, más 2, ahí está, eso es nuestra, función lineal, eso es nuestra función lineal, la recta, y hemos encontrado, y hemos graficado, nuestra función lineal, entonces, que nos decía, el ejemplo, nos decía, tabular, ya hemos tabulado, ojo, aquí, eso es lo que usted, y nos pide también el propósito, nos pide también el propósito, entonces, tabular, acá está, ya hemos tabulado, graficar, ya hemos graficado, la siguiente función lineal, a esta función lineal, que tenemos acá, esta función lineal, que le hemos hecho, le hemos tabulado, y le hemos graficado, pero antes de graficar, a medida que vamos tabulando, los valores que toma x, vamos reemplazando, en la misma variable x, y aquí está, el procedimiento, como ustedes deben seguir, para encontrar, cada uno de los valores, de la variable y, de la variable y, ¿para qué? para poder graficar, en nuestro plano parteciano, ¿qué vamos a graficar? la función lineal, la función lineal, entonces jóvenes, espero que hasta este momento, me estén entendiendo, como, tabular, y graficar, una función lineal, entonces, el reto, de esta semana, y el producto, que ustedes me van a presentar, es lo siguiente, es lo siguiente, nos dicen, tabular, ahí está, similar al ejercicio anterior, tabular, y graficar, las siguientes funciones, lineales, las siguientes funciones lineales, y ahí tenemos, y ahí tenemos, tres ejercicios, nos dice que, y es igual a, 2x más 2, el segundo ejercicio, y es igual a, 3x menos 2, y el tercer ejercicio, 5x menos 6, esos tres ejercicios, ustedes me tienen que enviar, en la semana, ese es el producto, de esta semana, tabular, y graficar, las siguientes funciones lineales, eso me tienen que enviar, ya jóvenes, y les pido, por favor, sean puntuales, que ya, está viniendo, el, la segunda, evaluación diagnóstica, que va a ser, la primera semana, de octubre, ya cada uno, de ustedes, ha observado, los resultados, de esta primera, evaluación diagnóstica, ahora vamos, a la segunda, que va a ser, en el mes de octubre, ya jóvenes, entonces, estimados alumnos, eso ha sido, todo por hoy, en este pequeño, tutorial, del área de matemática, de la semana 24, donde hemos visto, función lineal, y para culminar, terminamos diciendo, ninguna investigación, humana, puede ser, denominada, ciencia, si no pasa a través, de pruebas matemáticas, Leonardo, da Vinci, bien jóvenes, esperemos, que ustedes, hayan entendido, todo lo que se ha explicado, y, pongan en práctica, todo lo que, hemos hablado, en esta actividad, número 7, de la semana 24, referente, a, función lineal, jóvenes, muy buenos días, Dios les bendiga, y un abrazo, virtual, a todos y cada uno de ustedes, hasta el próximo, martes, chau chau, chau,